Muchas gracias. Nos encontramos aquí con el señor Rodrigo Vargas, él hace parte del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y él nos ha pedido que lo atendamos, que hagamos esta entrevista porque ha sido testigo y tiene una denuncia que hacer frente a estos últimos acontecimientos. A ustedes, compañeros del Canal 2, un fraternal saludo a la audiencia. Sí, nosotros como Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos queremos denunciar públicamente la tentativa de homicidio que hubieron víctimas algunos compañeros que estaban en un punto de encuentro en lo que tiene que ver con la carretera panamericana entre la vía Corregimiento de Mulaló del municipio de Yumbo y el barrio Cacique. Cuando escoltas del senador Fernando Motoa Solarte vienen en una camioneta, violentan el centro de encuentro que había en Mulaló siguen por la carretera y cuando llegan a la altura del barrio Guadalupe los escoltas esgrimen armas, disparan en contra de la comunidad y hieren a dos personas. Luego de ello, eso ocurrió el día de ayer, primero de mayo, a partir de las 4 y 40 de la tarde aproximadamente el senador y sus escoltas en dos camionetas blindadas salen del sitio escoltados por la policía vuelven y arremeten en contra de los compañeros que estaban allí, casi que atropellan a una niña salen raudos por las calles de Yumbo y cuando se desplazaban para salir por el municipio de la cumbre o inclusive salir a Dapa, otro punto de encuentro que está ubicado en el barrio La Trinidad del municipio de Yumbo les impide el paso, le toman fotografías a las camionetas y las camionetas tienen las placas tapadas. Nosotros desde una moto estuvimos atentos siguiendo el recorrido de estas camionetas y cuando encontramos las camionetas estaban en la megaestación de la policía del municipio de Yumbo. Entonces queremos denunciar este hecho porque el senador Motoba salió hoy en los medios de comunicación con un comunicado a decir que había sido víctima de tentativa de un secuestro o víctima de tentativa de homicidio y eso es totalmente falso. Los que transgredieron los derechos de las comunidades máxime cuando la investidura que tiene el senador y los agentes de la UNP es que violentaron a la comunidad e intentaron asesinarlas. Muchas gracias.